Listo, acá estamos escaneando este motor, el 2GD, ya fue identificado por nuestro equipo Team Car en el día de hoy algo muy especial, acá nos muestra el aviso acá nos muestra el aviso del vehículo con el sistema DPF particularmente pues Toyota ya se jugó acá y para que el cliente no necesite ir a un taller autorizado en el momento que saque la alarma por DPF por filtro de partículas tapado o obstruido, les colocó switch o sea ya el mismo cliente, el mismo conductor, el mismo usuario puede hacer la limpieza esto no se podía hacer anteriormente, había que recurrir a taller ya Toyota aquí fue más lejos y se lo dejó al cliente, al conductor, al usuario para que el mismo haga la limpieza entonces seguimos acá con nuestro escaneo, modelo 2023 perfecto, está trabajando muy bien 1686 kilómetros esto es una unidad que nos llega totalmente nueva al taller para darle unas explicaciones al cliente, el manejo, cuidados con el sistema de URIA todo esto, todo esto lo hacemos acá en nuestras instalaciones nos están llegando unidades nuevas constantemente aparte de eso, para hacer las pruebas de una vez con nuestro equipo con nuestro escáner, le decimos que ok le decimos que ok y comienza el escaneo en este momento con nuestro sistema Team Card el Team Tool tenemos el tope de gama en este equipo como tal y acá vemos que acaba de entrar le vamos a darle el escaneo va a comenzar a hacerlo de todo lo que son el equipamiento que contiene este vehículo acá vemos que saca un sensor ya saca un sensor esto fue una adaptación que le hicieron a este carro con sistemas progresivos de muelles y no hicieron la adaptación del sensor de control de estabilidad de control de estabilidad de freno como lo llamábamos anteriormente en los vehículos con sistemas convencionales de freno que era la válvula reguladora de freno o válvula limitadora en estos vehículos ya se abolió totalmente eso porque son sistemas de frenos ABS pero igual necesita darse cuenta el sistema si el vehículo va cargado con su platón lleno con sus 400 o sus 1000 kilos entonces para él hacer un ajuste de frenos y mandar más presión a las ruedas traseras o a las ruedas delanteras lo que compita ahí primero entonces esto ya fue manipulado vamos a ver que es lo que hay ahí ya nos acaba de terminar y vamos a dar ABS y nos saca que es sering angle supervoltaje circuito abierto confirmado esto es porque como no está funcionando ese sensor la dirección que también tiene que ver en el ajuste no está haciendo el ajuste y saca el código como tal simplemente él no está desconectado simplemente está desconfigurado acá nos saca panel de instrumento histórico no hay nada más vamos a ver que nos saca acá este es power steering ya esta caja vino eléctrica ya Toyota acá jugó con caja eléctrica no tenemos ya la hidráulica ahí ya un punto negativo porque estas cajas eléctricas para el sistema convencional de lodo pantano para que están creadas no van a dar mucha mucho mucho rendimiento ya lo hemos visto en Toyota y si control doble transmisión sistema aire combinación power surge auto levins PSG central head away esto es lo que ya hemos visto mucho en Renault esta es la central que monitorea todos los módulos es el que se encarga tiene sonar vamos a ver acá y acá nos identifica ya el vehículo el protocolo y ya todo lo que son los parámetros de monitoreo de datos esto sería ya lo que es monitoreo de datos como tal este sería como SMTCM está incluida vamos a mirar acá datos en vivo y seleccionamos seleccionamos todo aquí vemos los sensores de oxígeno como los está monitoreando todo lo que es el monitoreo tiene 27 datos aquí ya vemos temperatura alternador presión aquí tengo el freno presionado batería todo lo que son los monitoreos de EGR o sea muy completo todos los datos que nos está dando en este momento engine full ray engine oil pressure este es aceite de motor todo está dando unos datos muy correctos en nuestro escáner en el día de hoy con este motor 2GD entonces recuerda activa la campanita dale like al video compártelo para una nueva edición y así sigamos creciendo más y más en familia Tecnicentro Carda Evo Toyota High Luz 2GD Euro 6 sistema Alt-Blue o sistema regenerativo con Urea y y y y y y y y y